hola chicas chicos como están bienvenidos a mi canal aquí lady phoenix con ustedes como les va como les va pues ahora quiero enseñarles unas cositas que tengo aquí no mucho así que digamos que bruto porque pues ya saben que me encanta andar de shopping pero últimamente no tenía mucho dinero pero si compré dos cositas que les quiero enseñar una de ellas este es el primero son son papers papel de scrapbooking este lo compré en la ross me costó 5.99 y como verán ahí miren los colores qué bonitos están son diferentes y pues ahí se ven son cuántos dice aquí no sé que son 48 si 48 papeles de scrapbooking y pues miren qué bonitos están todos ahí los diferentes pero ahí se los voy a abrir un poquito para que lo digan que no lo abrí y pues para que lo vean un poquito así de todo esto es de navidad relacionado con navidad miren qué bonitas las poinceras las flores las galletitas de gingerbread así caramelo todo lo que tenga que ver con navidad la nieve caramelos otra vez miren qué bonito así que me encantó dije pues mi merco estaba barato déjenme decirles por qué a 5.99 pues está súper bien hay otras tiendas como en michael's y en la tuesday morning que está un poquito más caro michael's es la más cara todavía me encontré esta también la verdad 5.99 últimamente como he estado mucho envuelta en esto de scrapbooking me encantan aquí 380 hojas este hay más está granotote pero este es de escuela de días de escuela y pues esto es más bien como para mis hijos ahora que están creciendo y eso si les voy a hacer un scrapbook o lo que sea pues me encantó el papel y pues tiene cosas así de la escuela, las letras, algunos diseños de deporte, de la cheva el diseño de la cheva, mis creguitas, cosas de letras de la escuela, pizarrón, todo eso que tiene que ver con los adolescentes y eso ¿no? y los niños de la escuela y pues me encantó dije pues voy a comprar los este en mi mente estoy enrochada con esto de scrapbooking y pues he estado compri, compri, me he agarrado compri ya se imagínense ya me gasté todo el dinero ¿what? ya no va a haber para regalos de navidad ni modo ¿what? pero anyway ahí se dan una idea ¿no? de qué bonitos están así que y pues esto vale la pena porque pues son muchos está bien así bien gruesa como bien gruesa el paquete como yo bien gruesa ¿what? anyway pues me encantó así que si les encantó a ustedes también por favor regalenme un like, compartan con sus amiguitas, suscríbanse para mi próximo video no olviden comentar aquí abajo que me encanta cuando lo hacen muchas gracias, nos vemos en el próximo video, besos y bendiciones